Dominicanos y dominicanas, la crisis política, económica y social que atraviesa Haití representa una amenaza clara e inminente para la seguridad y la estabilidad de la República Dominicana. El alcance de esta amenaza va desde la posibilidad de una migración masiva hacia nuestro territorio y la propagación de enfermedades infectocontagiosas derivadas de la débil infraestructura sanitaria haitiana hasta la posibilidad de que la propia vida y bienes de los dominicanos puedan sufrir atentados conducidos por las bandas armadas que hoy controlan una buena parte del territorio haitiano. En adición, entendemos que la atención que acapara la crisis haitiana en los medios de comunicación internacionales representa un riesgo para los niveles de confianza que depositan los inversionistas extranjeros en el mercado dominicano pudiendo afectar además sectores fundamentales para nuestra economía como el turismo. En tal sentido, y de cara a los constantes cambios y desarrollo de dicha crisis, los diputados de la Fuerza del Pueblo queremos fijar nuestra posición oficial sobre la misma así como aportar algunas sugerencias de acciones que entendemos pueden ayudar a salvaguardar la integridad de nuestra soberanía y el bienestar de nuestra gente. Ante todo, queremos reconocer y apoyar las acciones que fueron anunciadas por el Presidente de la República la pasada semana, sobre todo las relativas al mejoramiento de las condiciones de vida de nuestros militares y a la adquisición de equipamiento y pertrechos. Entendemos que para quienes eligen la vida militar no debería haber honor más alto que poder servir a la patria mediante el resguardo de nuestra soberanía y la integridad de nuestro territorio. Pero este sacrificio debe ser debidamente reconocido y recompensado por lo que en adición a las medidas anunciadas por el Presidente queremos proponer otras medidas que aborden de manera integral la realidad de nuestros militares apostados en la frontera. Primero, entendemos que además de mejorar la infraestructura de los comedores se deben revisar los programas de alimentación y nutrición de los militares con el fin de incluir alimentos de calidad, así como las debidas medidas de hidratación y suplementación. Segundo, la adquisición de indumentaria y equipamiento especializado que garanticen la integridad, seguridad y salud de los militares en el desempeño de sus labores de patrullaje y operaciones. Tercero, es hora de que como país reconozcamos el sacrificio y la entrega de nuestros hombres y mujeres de armas, quienes de manera desinteresada arriesgan su vida para cuidar la patria de Duarte, Sánchez, Mella y Luperón. Por eso, proponemos la creación de la Medalla de Honor Congresional, la cual sería otorgada a los militares que sirvan de forma honrosa y abnegada a la protección de nuestra soberanía y seguridad fronteriza. Dicho reconocimiento incluiría la recomendación de un ascenso de rango el cual deberá ser avaluado de acuerdo con nuestras leyes. Cuarto, el desarrollo de un plan de mediano plazo que permita que los militares con asignaciones extendidas en la frontera puedan relocalizar a sus familias en poblados cercanos a donde les corresponde prestar servicio, incluyendo servicios básicos de educación y salud para sus hijos. Esto, además, promovería la repoblación y desarrollo de esos territorios. Somos conscientes que, ante la situación de emergencia e incertidumbre que iba a Haití, resulta imprescindible que todos los poderes del Estado Dominicano se declaren sesión de trabajo permanente y que desarrollen mecanismos de interacción y aprobación. Por eso, proponemos la creación de una comisión bicameral especial, la cual tendrá como objetivo sostener sesiones de trabajo constantes, sirviendo como espacio de interlocución con los principales funcionarios del Poder Ejecutivo sin la necesidad de generar interpelaciones. Igualmente, esta comisión tendría a su cargo el conocimiento para fines de agilización parlamentaria de cualquier solicitud especial que presente el Poder Ejecutivo relativa a la situación en la frontera. En otro orden, tomando en cuenta las solicitudes de intervención internacional realizadas por el Estado haitiano, entendemos que es altamente probable que en el futuro cercano se produzca una intervención de fuerzas militares internacionales para el mantenimiento de la paz en dicho país. De este ser el caso, entendemos que existe la posibilidad de que estas fuerzas militares internacionales soliciten la colaboración del Estado Dominicano para, desde nuestro territorio, desarrollar operaciones logísticas. En este sentido, con el objetivo de dar fiel cumplimiento al mandato constitucional de fiscalización del Congreso Nacional, proponemos la creación de un comité bicameral de veeduría con el fin de revisar, aprobar y supervisar cualquier solicitud de operaciones que vayan a ser conducidas en territorio dominicano. Esto así, con el objetivo de preservar nuestra soberanía y la integridad de nuestro territorio. Finalmente, queremos reconocer el trabajo de nuestros diplomáticos para quienes esta situación ha representado un reto importante y quienes sabemos que se enfrentan a momentos de tensión y desvelo. Somos conscientes que el deber constitucional de definir la política de relaciones internacionales recae sobre el Presidente de la República. Sin embargo, también entendemos que, ante la excepcionalidad del momento que vivimos, todo el liderazgo nacional debe unirse para garantizar el interés supremo de la Nación. Para esto, proponemos que el Presidente de la República convoque a la celebración de una cumbre en la cual participen nuestros embajadores y representantes ante organismos multilaterales, así como también miembros del Congreso y líderes políticos y sociales. El objetivo de la misma sería definir la política internacional para afrontar esta crisis, así como establecer una estrategia de aplicación de la misma, creando, por ejemplo, un comité de asesores y notables que puedan servir de portavoces y embajadores ad hoc para avanzar los intereses de la Nación. En conclusión, como hemos expuesto, la crisis que enfrenta Haití tiene efectos inmediatos sobre nuestro país y nuestra gente, efectos que aún no son cuantificables y que requieren de nuestra atención absoluta e inmediata. Por eso, desde el Bloque de Diputados de la Fuerza del Pueblo, nos declaramos en sesión de trabajo permanente, colocándonos a disposición de todos los actores que deseen garantizar los mejores intereses del pueblo dominicano. Estamos seguros de que este es un reto que nos unirá como Nación y que dirigidos por el espíritu de nuestros padres fundadores, saldremos victoriosos. Que Dios les bendiga y bendiga a la República Dominicana. ¡Gracias!